Los problemas en la vista suelen ser más comunes cada día. El glaucoma, según especialistas, es uno de los principales dolores de cabeza. ¿Qué es y cómo se trata? Hoy en Bendita Salud le contamos. Alimentación. Ejercicio. Prevención. Recomendación. Expertos. Medicinas. Bendita Salud. Si usted tiene más de 40 años y en los últimos días ha experimentado problemas en la vista, preste mucha atención porque el glaucoma, que es uno de los enemigos silenciosos, puede ser la causa. Es una enfermedad que termina afectando el nervio óptico y viene asociado con problemas en la visión en general. Entonces la persona tiene una pérdida paulatina de la visión, de los campos periféricos. Empieza a ver negro, por ejemplo, de afuera hacia adentro. Y lo asocia muchas veces con cambios en la edad. No lo asocia directamente con la enfermedad. Entonces es importante que la persona reconozca estos síntomas y consulte inmediatamente para un chequeo oftalmológico donde se pueda llegar a un diagnóstico para ver si es glaucoma o no. No realizar exámenes mínimo una vez al año pueden pasarle una cara factura. Porque de no atenderse a tiempo el glaucoma puede ser irreversible y llevarlo hasta la ceguera. Herencia y factores como la miopía pueden hacerle a usted más propenso a sufrir con su vista. Factores de riesgo asociados a esta enfermedad es una edad por alrededor de los 40, 50 años. Sobre todo la población hispanoamericana son más frecuentes o tenemos una incidencia mayor que el resto de la población de sufrir esta enfermedad. Y además si tenemos alguna enfermedad crónica, ocular, por ejemplo, miotía o astigmatismo. Algunas de esas enfermedades que ya afectan el ojo de por sí pueden ser un detonante para sufrir de esta enfermedad del glaucoma. Sin importar de edad o sexo usted debe ser más cuidadoso. Y aunque no se presenten síntomas consultar periódicamente a un especialista. Alimentación. Ejercicio. Prevención. Recomendación. Expertos. Medicinas. Bendita salud.